¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa eso? Es que es un equipo 2 en 1. ¿A qué me refiero que es un equipo 2 en 1 o híbrido? Es que aquí como ustedes lo pueden ver es una computadora laptop normal con su teclado, con todos sus puertos que conocemos, que es HDMI, USB, la conexión de jacks para los que son audífonos. Aquí también tenemos más puertos USB, tenemos aquí la cámara web de este lado o bien una cámara web que está aquí. Entonces ahí aparentemente puede decir que esto es una computadora, inclusive aquí está el mouse en donde uno puede interactuar con el mouse. Y dices, bueno, pues eso es una computadora, ¿no? Y aquí viene lo mágico, aquí viene lo vanguardista, aquí viene lo innovador. Es que aquí tiene un switch o una grapa en donde me va a permitir sacarla y poder hacer uso de esta como pantalla o como tablet. Por ejemplo, lo que es Explorer, vamos a abrir lo que es, vamos a ver la tienda de HP, vamos a tener una tienda de HP para que puedan bajar, actualizar programas exclusivos de HP. Vamos a ver, vamos a ver los deportes, vamos a ver lo que es una aplicación de modas, donde sale lo más reciente en la moda. Y no voy a necesitar de la base de abajo. Entonces todo lo voy a empezar a utilizarlo como tablet, inclusive tiene un giroscopio que automáticamente, ya sea que se voltee, bueno, primero lo vamos a mover. Dependiendo de la aplicación, ah, por ejemplo, ahí está el giroscopio, ¿no? Entonces vamos a poder, por ejemplo, vamos a cambiar a ver que hay en la NBA, inclusive nosotros vamos a poder abrir programas de productividad como es Word, Office, PowerPoint, inclusive vamos a abrir uno más. Y si te dice, ah, ya es momento de descansar, entonces lo único que haces es la colocas aquí y listo, y la vuelves a usar como computadora. ¡Gracias! 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 Gracias.